Y los bendigan esta tarde tan hermosa, y estamos en la casa del hermano Roberto, este, gracias a Dios, verdad, una casa de mucha bendición, y pues aquí estamos, estos días, estos últimos días de julio, esta es la leña del hermano, si si va la leña, no crean que no va la leña, esta es la casa, esta es la casa del hermano Roberto, quien llegó a la Zacatlán, y vamos para arriba, vamos, vamos rumbo a la casa del hermano Ateri, ahí está el mixto, flojo, y subimos las escaleras, subimos y subimos, aquí es pura subida y bajada, aquí es la sierra norte de Puebla, que Dios los bendiga, y desde la mañana anduvimos por ahí arriba, muy arriba, ya se va alguien trabajando, aquella casa verde en un lado está trabajando en el campo, aquí todos trabajan en el campo, y es el camino que lleva a San Miguel Telango, y para acá, nos lleva, nos lleva para el centro de Iguala, el centro de Iguala, y este, pues aquí andamos, está cansado la subida, el camino que lleva a Tetelancingo, Mitlán, para ahí arriba, para la sierra, mire Dios los bendiga, voy a tratar de grabar poquito para que se suban rápido los videos, mire cuánta bendición, si la cayota, la casa del hermano Manuel, Manuel Melecio, que Dios los bendiga, mi hermano, que Dios los bendiga su vida, que seguimos grabándoles un poquito más, en la sierra norte de Puebla. ¡Gracias!